El día de domingo va a ser el último partido que nosotros damos como cuerpo técnico. Quiero agradecer a cada uno de los futbolistas que se han dedicado muchísimo, con muchísimo profesionalismo en esta institución. Quiero agradecer a la parte directiva el apoyo hasta el día de hoy. Y los que no creyeron o nos insultaron, les quiero decir que quisimos hacer todo lo que estaba en nuestro alcance para obtener en primer lugar. Me ofrecieron algo muy lindo, algo muy lindo para mí en lo personal. Algo que creo no se lo han dicho otros técnicos y la verdad que es algo increíble, algo muy bonito que bueno, lo descarto por familia, lo descarto porque bueno, quiero estar o seguir vinculado como entrenador.